Estamos acá en el cumpleaños de Shinto visitando a Lelio en Cushen, en el Hostal Cushen. ¿Cómo estás, Lelio? Con ustedes en el cielo. Aunque no haya sol, hoy tengo un sol que me brilla todo alrededor mío. Está Shinto magnífico, lo veo brillante, completamente sano, lúcido, con un uniforme que según cuentan lo regalé yo, pero no me acuerdo. Sí, el hombre araña. Que es el hombre araña, sí. El cumpleaños de Shinto fue ayer, hoy es 20 de septiembre de 2017, pero tu cumpleaños... Por eso, fue el 18 de septiembre, hoy es 20 de septiembre de 2017. Estamos festejando hoy porque ayer yo tenía inconveniente. Claro, ¿y vos qué opinás, Shinto? ¿Estás bien? Sí. ¿Decía algo? Eh... ¿Cuántos cumplís? Cinco. Qué lindo, ¿y te gustaron las fiestitas y ahora las doñas? Sí, y comí en caray y... y torta. ¿Vas a ir al colegio? ¿Ya? ¿O vas? ¿Ya? Eh... cuando me digan los doctores. ¿Cómo? Cuando me digan los doctores. Sí, pero ya estás en condición de... ¿sabés contar? ¿Sabés? ¿Por qué es un caballero? Estoy en la escuela domiciliaria. Van a la casa, todos los profesores. Ah, qué bien. Ah, qué bien. ¿La escuela se está ladrón a tu casa? Sí. ¿Qué profesores van? ¿Qué tipo de maestras van? Contales. Tengo de yoga y de música y de clases. ¿Musical? ¿De... de... 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 de yoga. ¿Viste? ¿Sabés... de matemática? Eh... ¿Sabés los números? A ver los números. Sí. A ver... examen. Uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis... siete... ¿Aprobó? Aprobado, aprobado. Reprobado. Si no lo decía... eh... 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 mal... le estaba reprobado al padre. Pero sí aprobó al padre, la madre, la hija y el Espíritu Santo. Todo reprobado. Bueno, y aprobó Lelio, que es como un abuelo para Sinto, ¿no es cierto? Sí. Este... lo veo espléndido, lo veo... va a ser un muchacho con una brillantez total, por... por su... mentalidad tan amplia, pese a la pequeña edad, tiene mentalidad de... casi adolescente. Bueno, muchas gracias, Lelio. ¿Cómo le va? Este... bueno... este... ¿se porta bien, Lelio? Pero, por supuesto. Lelio... ¿Cómo se porta, Lelio? Ah, la medicación. Esperá. ¿Cómo se porta, Lelio? Muy, pero muy bien. Es un hombre excelente. Muchas gracias, eh, por todo. Bueno, seguimos transmitiendo. ¡Linda! ¡Linda! ¡Torta! ¡Qué amor! ¡Torta! ¡Vení! ¿Quiere que darle más... ¡Muy, gracias! Gracias por todo. Bueno, bueno, cortamos la transmisión, estamos muy contentos de acompañar a Lelio, acá el 20 de septiembre de 2017, en el cumpleaños de Sinto, que vinimos... Muy feliz por todo. Por ver a ustedes muy brillante, cada día más elegante. Por Sinto, que es una luz de bengala, pero pasa a ser, a parar, ya es una estrella. Sinto... Sinto... Sinto razona... Saca... 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 Que está de comer a la mamá. Colabora con todo. y la tía abuela, no sé qué es. Es el futuro de Cinto, ser buena como ella. Bueno, muchas gracias por todo. Cortamos. Muchas gracias a ustedes. Me siento muy feliz por el chico que tienen. Y hay un malentendido con mi hija que quiero resolverlo ya. Voy a hablar con mi hija porque yo no sabía lo que hacía mi hija y ustedes me apoyaban y yo reaccioné contra ella. Y todo eso fue por la mala organización de acá que me decían que las cosas que yo recibía eran de mi hija. Yo quería que mi hija ni me daba bolilla. Y mi hija no estaba en Europa. Queremos que vos te lleves bien con tu hija, que no queremos problemas, queremos ayudarte también. Al contrario, nunca. Siempre me hablaron a favor toda la vida. Y jamás me hablaron de que están ellos. Siempre hablaban saludos a tu hija. Yo les contaba la vida de ella. Y ellos se emocionaban por todo el desarrollo que habían logrado. Y bueno, de armonía total, pero hubo un malentendido. Porque como yo no sabía lo que hacía mi hija y no me comunicaban acá, y ellos eran los que me daban de comer, yo pensaba que mi hija me había separado del mundo y que ellos eran los que, por piedad casi, me ayudaban. Y no fue así. Es que esta mala organización, no de este alojamiento, del alojamiento anterior, que yo me levantaba a la mañana y cuando veía la primera persona que trabajaba ella, o cómo, te levantaste, no te moleste, todavía estás vivo. Era terrible. Y de ahí te sacamos, acordate. Claro. Y por eso, yo, me sacaron, pasaron acá, a... A Cuyen. A Belgano R. Antes estaba él. El Bajo Flores. El Bajo Flores. Pero aquello era de criminal. Son criminales. Aunque sea legal. Es una organización terrible. Y acá estoy en el cielo con todas mis amistades, con mi vínculo, con mi hija. Mi hija me manda todo, me manda algo. Y yo nunca superaba Andrá nunca me dio nada de mi hija. Nunca, nunca, nada de nada. Y yo ignoraba completamente todo esto. Y como no recibía nada, cuando me traían algo, Juan Antonio Sinto, me parecía una persona, como lo son, me parecía una persona, la única persona en el mundo que tenía como vínculo. Y la, en la que yo había vivido separado del mundo exterior. Muchas gracias, Lelio, eh. No, muchas gracias. ¿Por qué? No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Disculpe por todo lo que yo les hice pasar a ustedes. Pero mi hija equivocó, o quiso dirigirme a ella, pero utilizó un sistema mal manejo. Porque si me hubiese hecho la verdad como, como ahora, yo la quiero como una hija, lógico, como el único que se puede querer más en el mundo. Pero, eh, es porque entendí quién era ella. Y yo creía que era una víbora. Y no, era buenísima, pero era todo un mal método. Y yo quiero que Juan Antonio y ellos sean amigos porque los hombres querían ayudar. Y como yo, de uno, pensaba que no me ayudaba, que me negaba, y que no te me ayudaba, hice esa quisiera, esa mala división. Pero no era, era, era el sistema donde vivía. Y este sistema donde estoy yo viviendo ahora, justamente es Juan Antonio. gestionó para que estés con él. Ah, sí, sí, estábamos para una foto, era nomás. Muchas gracias, muy atenta. Se lo iba a llevar, pero estábamos hablando por televisión. Gracias. Bueno, este, no quiero más decir más nada porque está bien claro todo. Muy bien. me dije, Juan Antonio, fueron las dos personas que cada uno luchaba más para ayudarme. Y por un malentendido, de vínculo, yo no, 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 no expliqué, no supe hablar. y el sistema que me tenía así. El otro sistema que es terrible, que, lo único que decía, ¿para qué vas a comer si mañana te morís? Pero lo decían todo en serio. Y eso, eso, yo voy a hacer una denuncia en los diarios, esto, voy a buscar un periodista para, para, para indicar cómo se vive en el otro lado. Incluso que vayan, que metan una persona dentro de esa, de esa, de esa organización, una persona sana, periodista, y que tome nota de todo lo que pasa ahí. Muchas gracias. Por eso sería muy, muy interesante. Bueno.